Música Música Juntos estamos con Dios Y ahora he comprobado Y es que está en el sol Porque sin tu aroma Ya no puedo Porque sin tu ojos Yo estoy viejo Y no quiero Volver a escribir Esta canción que me persigue De madrugada Ganerando tu corazón Soñando por nada Pero que ya está en el sol Estarando tu corazón Música Música Música